Dios los bendiga, este es el pastor Juan Gonzalo Yo estoy predicando tremendos mensajes de Dios y me gozo en estos mensajes que yo les traigo Hoy vamos a hablar de esos hombres que no les gusta el trabajo Pero yo soy un hombre trabajador, soy un pastor que trabaja y no me siento a ver televisión Yo no veo televisión, yo no hago nada que sea Yo vivo sin santidad, sin la cual nadie ve a Jehová No me lo diga, diga, alabeme a Dios, alabeme Es que muchas veces nosotros creemos que viendo este cajón del diablo vamos a ir para el cielo No, 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 aquí hay que predicar la sana doctrina Aquí viven la sana doctrina Tenemos que ir para la santidad, sin la cual nadie ve a Jehová ¿Quién dice gloria a Dios? ¡Habré mucho! ¡Oh, santos! Bueno, vamos, vamos, vamos a coger y vamos a tratar de terminar este culto Porque ya yo pedí que tremendo mensaje Pero que necesito llegar a mi casa porque tengo cosas aquí a hacer Voy a estudiar la palabra y quiero llegar rápido O sea, vamos, vamos a terminar el culto y todo el mundo vamos a terminarlo Vamos, vamos, vamos Padre, en el nombre de Jesús ahora mismo, Dios mío En este momento, Señor, da, lleva a todo el mundo Dios mío en esos altos pobres, por arrojar Señor, conduce a los padres santos y que lleguen santos Amén So, yo me vuelvo, voy corriendo, voy guiando Ay, tengo que tomar el fondo del micrófono Voy guiando Voy guiando rápido ¡Eh! Llegué, llegué a mi casa Espera, nadie me está mirando Yo voy a ir a la tradición Un gran tradición por él ¡Eh! 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 ¡Mami! ¡Vieron! ¡Vieron, traigo mi comida! Oye, ¿qué estoy esperando aquí? ¡Oh, sí! ¡Quitame la comida! ¡Avanza! ¡Oh, sí! Estoy esperando mi comida, madre ¡Ay! ¡Parece! ¡Ay! ¡Parece! ¡Eh! ¡Sí, dale! ¡Vin, brunché ya! ¡Las barriadas ya! ¡Aprende que tiene la cosa! ¡Las barriadas ya! ¡Sí, pero dale duro! ¡Ay! ¡Está ganando de brunché! ¡Oh, my God! ¿Qué es como que te voy a dar hermano? ¡Hermano! ¡Oh, sí! ¡Sí, está ganando! ¡Llega de brunché! ¡Oh, sí! ¡Está ganando a la mesa! ¡Sí, a la mesa! ¡Sí, a la mesa! ¡Sí, a la mesa! ¡Sí, a la mesa! ¡A los barrios de brunché! ¡Eh! ¡Oh, pero, espérate! ¡Oh, sí! ¡Adóna, hermano! ¡Yo no trabajo! ¡No, no! ¡Yo soy un patrón! ¡Yo no trabajo! ¡No! ¡A mí no me gusta el trabajo! ¡No, no, no, no! ¡No me digas el trabajo! ¡Yo no trabajo! ¡Oh, no, no, no! Y ahí mismo vemos que sucesivamente es un mentiroso, ¿verdad? Porque la Palabra de Dios dice que si tú no trabajas, no pumbas. Él no trabaja, dice. Entonces, dice que él no estaba viendo televisión. Vemos que muchos en las iglesias, hoy los vemos por un montón, ¿sí? Los vemos dentro de la casa de Dios, que son dos caras arriba, ¿verdad? Vemos que sucesivamente llegó a caminar el culto. ¿Para qué? Para sentarnos frente a la intervención a ver un juego de baloncesto, a ver la lucha libre, a ver béisbol, y las mujeres, a ver la novela. Y entonces, Dios está viendo todo de arriba, que no se le escapan nada. Estamos hablando sobre que el que no trabaja, no pumbas, ¿verdad? Y los mentirosos. Porque vemos mucha gente que están en la casa de Dios, y dicen. Vamos a buscarle la Palabra de Cristo. La Palabra dice en Tesalonicense, porque la gente cree que uno no se sabe la Palabra, y que no puede leer lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Y dice así la Palabra de Dios, dice. Según en Tesalonicense dice. Oye, porque también cuando estábamos con vosotros ordenados, si alguno no quiere trabajar, tampoco como no. Vemos muchos evangelistas, que tú los vestirás para atrás. Oh, pero mira, yo no voy a trabajar. Mira la madre, buscame la comida. Oh, pero tráemela. Sí, y pastores también. Y la mujer como una loca. No si yo vivo de los viernes, de lo que me da la iglesia. Ok. Entonces, a los tan demandados, me saltamos con el Señor Jesucristo, que trabajando seguramente con su propio camino. Y vosotros, hermanos, no os caéis de hacer el bien. El bien quiere decir que tú tienes que hacer el bien a tu prójimo. O por el que sea lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Esa es la razón. Pero a muchos no les gusta hacer eso. Si alguno no apetece, ¿qué decimos por medio de esta carta? Añadido a justicia. Y que se abecuece, hermanos. No las tengáis por enemigos, sino amonetales como hermanos. Eso es lo que yo estoy haciendo. Amonetarnos. Pero muchos se pegan de este capítulo que está diciendo aquí. En la Biblia de San Mateo. Muchos se pegan de este capítulo que dicen. Entonces fue llevado el Espíritu para el desierto. Entonces Jesús fue llevado en el Espíritu para el desierto. Para hacer el tentador porque fue por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta con ocho años. Y vino el tentador y le dijo. Si eres el hijo de Dios. Si di que estas piedras se conviertan en pan. Y él después le dijo. El Cristo está. No solo de pan viviré el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a la Santa Isla. Y lo puso sobre el pernáculo del desierto. Y le dijo. Si eres el hijo de Dios. Echate abajo. Porque Cristo está. Susana le mandará. Acerca de ti. En sus manos se obtendrá. Para que no te troquen tus pies o piernas. Jesús le dijo. Esquíteta. También no tentará al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo. Lo llevó al monstruo. Y lo mostró a todos los reinos del mundo. Y le dijo. Y él le dijo. Todo lo alteraré. Si por traerme y adorarme. Entonces Jesús le dijo. Vete sataná. Porque aquí está el Señor tu Dios adorará. Y a eso lo recibirá. Y el diablo entonces. Lo dejó. Y aquí vinieron sangres. Y le servían. Que estamos hablando. Que sea. Que. O pero mira mucho. Esa respuesta. De ti. De estos dos versos de la Biblia. Y son hombres. No quieren trabajar. Muchachos jóvenes. Que tengan el evangelio. Pero no quieren trabajar. Que el mundo coja una Biblia. Y se va a predicar. Para las naciones. Eh. Que te va a mantener tu esposa. Y tus cinco hijos. O pero que lo mantenga el evangelio. Que lo mantenga los hermanos. O pero ellos lo van a mantener. Tú vas a ver. Eso no es así. No. Porque la Biblia misma. Te dice. En Tesalonicense. Que el que no. Trabaja. El que no coma. Y si tú eres un malo. Que estás todo el día. Sentado frente a la tradición. O pero está viendo el juego. De pelotas. O pero está viendo el juego. O pero está todo el día comiendo. Y tragando. Entonces quiere decir. Que tú. Con esa. Bachata. Que tú estás haciendo. O pero me hiciste. No va a ningún lugar. Y Dios. Dice. Que si tú. No obedeces. Obediense. Que eres más. Que Dios. O pero los vemos. Que entra en el evangelio. Y tú lo veas. Con una Biblia predicando. Pero son unos cabezones. Lo que quieren. Es que los están montando. Los pastores. En avioncitos. Verdad. Y los Jenny. Hay pastores. Que tampoco quieren trabajar. Quieren que le den el mangú suave. No eso es así. No así. ¿Cómo te van a dar ese mangú tan suave? Tú tienes que matarte por ese mangú. Si tú no te matas por ese mangú. Pues entonces tú no puedes tener nada. Entonces tú no me decís algo. Déjame decirte algo. Si Jesús había sido vago. Cuando estaba con un ser su padre. Porque viene siendo como su padre. Que lo obedecía. No me había ayudado en la cafetería. Entonces había sido un Jesús vago. Y cuando el padre le dijo a Jesús. Oh pero mira. Ve a hacer las obras. Que yo te mandé. Le había dicho. Pero yo no voy a hacer nada. Yo no creo que a mí me pega el gana. Hacetelo tú. Pues yo no voy a hacer nada. Entonces no voy a ganar más para Cristo. ¿Verdad? Lo que te quiero decir con eso es. Que no es que tú ven que le bajero nada más. Porque vemos. Joven y con dice. Oh pero mira. 17 y 18 años. Y tú le dices. Y los consiguió acá de 20. Que vienen de la República Dominicana. Nacional de New York City. Y tú le dices. Oh pero mira. Muchos estudios. Son policías. Oh pero mira. Soy un doctor. Vete a la universidad. Y también. Puedes predicar la palabra. Oh no. El Señor me dijo. Que tengo que predicar la palabra. Tengo que dejar los estudios. Porque tengo que hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo viene ya. Y tengo que decirse a las naciones. Un chorro de paqueteros. Toda la nacionalidad alrededor sabe que Cristo viene ya. Y todavía Cristo no ha venido. Porque el mismo pueblo no se ha arreglado. Estas son educaciones que yo le doy al pueblo. Que la Biblia dice. Que el que no trabaja y no come. Y vemos muchos hombres. Van con las iglesias. Irá para atrás. Esperando el cheque de la necesaria. Y entonces la misma mujer dice. Oye pero ¿con qué tú me vas a mantener? Oye pero deja que de la necesaria. El día primero. Yo te doy un par de peces. Y te vas a comprar una ropa. Y si no. Mira la cheque de la necesaria. ¿Con qué tú vas a mantener esa mujer y esos siete hijos? Oye pero yo no sé. Yo me prohíberá. Espérate. Por fe yo vivo. Si por fe te van a anotar a la calle. Por fe. Si no pagas las rentas. Te tiran a la calle. Por fe. Tú no vas a comer. Por fe. Tú no vas a pagar la renta del templo. Tú no. Si no te la dejas a trabajar. Tanto la hago. Y los vemos por montones. Y ponen las mujeres a trabajar. Y se quedan cuidando a niños. Porque hasta esos son. Están vagos vecinos. Y cuando llegan los cocines. En una silla. Están para atrás de la casa. Oye pero ¿qué tú estás haciendo? Opre aquí. Viendo la televisión. Ve. Cocina. Opre aquí. Viendo la televisión. Ve. Ve cociname. Opre. Espérate. Ni siquiera limpian la casa. Ni siquiera me ayudan a la esposa. Y tú los ves. Que en la iglesia. Santo. Y si es todo. Opre allí haciendo la presencia. Oye. El poder de Dios. Y muchos ministros. Los actores. Ve. Ve. Muchos. Sí. Yo predico la palabra. Espérame. Pero son unos desobedientes. Porque hacen lo que les tengan en gana. Pastores evangelistas. Y jóvenes. Porque no trabajan. Y la Biblia misma. Te dice que si no vas a trabajar. Tú no vas a con él. Vas a con él. Vas a con él. Vas a tirar tu casa. De ella no vivir. Tú no vas a entrar. Es reino de los cielos. Tú tienes que coger y trabajar. Salir afuera y buscarte. Como dice por ahí. Buscarte el chére. Si no te buscas el chére. Ahora, si tú trabajas, tú lo puedes comprar. ¡Oh! Mi esposa me lo compra. Mira, tan feo que se ve eso, que tú vas a un restaurante y en vez de tú pagar, paga a tu esposa. Tú te has descortado de ella y ella te lo paga todo. Se ve tan feo que un pastor paga en un restaurante y tu esposa te lo pague todo. Que tú veas un supermercado y tu esposa pague todo. Tú eres el hombre de la casa. Da a demostrar lo que tú eres. Dios hizo el hombre primero y nosotros somos las costillas. Salimos del hombre, ¿verdad que sí? Y tú tienes que dar que explicarle. ¡Oh! Pero no, yo no puedo hacer eso, que ella me mantenga. Y vemos paqueteros mentirosos. ¡Oye! ¿Dónde tú trabajas? ¡Oh, muchachos! Yo trabajo con Rubén Díaz. Sí, al lado de él, al lado del sentado todo el día. En la Secretaría me gano un sueldo, me gano cuatrocientos dosas. Y cuando tú lo ves, el hermano no trabaja en ningún lado. Estaba tirado para acá, roncando en la casa. ¡Oh, pero mira! Y que tu hermano... No, estaba orando. Orando, sí. Estaba orando, estaba orando, clamando al Señor. ¡Oh, sí! Se me cayeron los lentes. ¡Oh, sí! Pero yo estoy orando. Siempre me pasa algo, se me cayeron los lentes. Ríasen para que vean, yo le hago que se ríen. ¡Oh, pero mira! Y yo estaba orando, ¡oh, sí! Yo estaba orando, clamando. Sí, no estaba orando. Estaba viendo el juego de baloncesto. Estabas en el juego de pelotas, ¿verdad que sí? Dándote los gustitos del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué te gusta? Pero no te gusta el trabajo. No. No te puedes madrugar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pero madruga a las 5 de la mañana para ver, como dicen por ahí, si hay un juego y tienes una taquilla, y vas a parar ya temprano para estar en el primer actividad. Sí, porque lo de que los hay, los hay. Entonces, no quieres trabajar y el que no trabaja, no comas, Dios mismo lo dice. Si tú no trabajas, tú no puedes comer. Entonces vemos que esto está viviendo hoy día en las iglesias pentecostales apenas. Cuando un joven entra y viene una bolbolona, un bolbolona a muchachas hoy, el señor me dijo, ¡Oh, pero mera! Que yo no voy a trabajar. Que yo no tengo que dejarle eso. Me da de mentiras, porque el evangelista Gigi Ávila era maestro de ciencia. Fue Mr. Puerto Rico. ¿Ah? Y era un alzador de pesas. Mr. Puerto Rico. Era un hombre que trabajó en las escuelas. Y ese hombre sí que valía lo que pesaba, porque fue el trabajador. Y cuando Dios vio que él trabajó y hizo tantas cosas, lo llamó. Pero para qué Dios quiere un vago en la iglesia que no le gusta el trabajo, para sentar en una banca. O para estar llevándola a las naciones. Dice él. Porque quien paga a todos los bolbolones, muchachos jóvenes de 27, 25, que no tienen trabajo y no tienen estudio, se los pagan los pastores. Porque las congregaciones son las que tienen que sacar el billete para tirárselo ahí a ese evangelista. ¿Ah? Porque está ahora la palabra de Dios, pero que tiene que vivir de lo que él predica. Él no tiene que vivir de lo que él predica. Él tiene que coger y levantarse a trabajar. Porque es joven. Y la Biblia mismo lo dice a los hombres, que si ellos no trabajan, que no coman. Está el vago que hace orilla en los templos pentecostales. Muchos muchachos jóvenes que dejan los estudios para meterse al evangelio para no trabajar. Dios no te está mandando eso, ¿sabes por qué es que viene escrito ya? ¿Cuántos años hacen? Todavía Dios no ha venido, porque quiere que la iglesia se arregle. Con unas profecías falsas, desde el 2013, 14, 12, para atrás. Más no, 1900 y algo. Milenio de 35, todo así que Cristo viene. O si no, diciendo que van a destruir a Puerto Rico. Tanta poca vergüenza. Y después las profecías no se cumplen y nos hallan donde me crece aquí, hermano. Pero, pero, mira, pero tú no dijiste que Puerto Rico iba a ser destruido mañana. Oh, pero, hermano, eso fue lo que Dios me dijo. Y es una mentira. Porque Dios no le dijo nada. Y no se te cumplió, porque no era de Dios. Y estamos hablando en estos tiempos. Muchos dejan los estudios. No quieren estudiar. Las muchachas se salen de las escuelas. Están muchos jóvenes brutos, sentados dentro de las iglesias, sin educación. Y después hablamos de Pedro. Pero ellos están más, más, como dicen, más, peor que Pedro. Porque para ese tiempo no había colegio. Y no había tanta educación, pero para ese tiempo se la hay. Y la gente no quiere estudiar para trabajar. Para que pueda tener un buen trabajo, hay muchas oportunidades para la juventud. Y no la quieren coger. Porque que Dios me llamó a practicar la palabra y a no estudiar. Entonces, ¿quién te va a mantener? ¿Quién va a mantener tus hijos? ¿Quién va a...? ¿Con qué tú vas? ¿Con qué tú vas a casarte con una mujer? ¿Tú vas a esperar? ¿O para que la iglesia me pague? ¿Sí? ¿El patrón me paga la boda? ¿Y me paga la luna de miel? ¿Sí? ¿De miel? ¿Será? ¿Porque el patrón no te va a pagar eso? ¿Ah? No, si ella me tiene que dar para la ropa, para yo casarme, o pero me lo va a pagar el patrón, tú vas a ver, tú vas a ver cómo me lo pagas. Y eso es por eso, que hoy día la gente está pidiendo el evangelio. Y nadie quiere trabajar. Porque han confundido el evangelio como una mercadería, donde tú vas y es un banco. ¡Hey! Yo pongo la luna aquí y yo traigo un mensaje. ¡Oh, sí, pero tú me das dinero! ¡Sí, pero dame acá! ¡Avanza! Y no quieren hacer nada. Y por eso es que yo te traigo esto, porque esto es la realidad de que, oh, pues, que están viviendo hoy día. Esto es mentira, ¿verdad? Y el evangelio está de esa manera. Todo el mundo hace y deshace y el que no coma, como dice por ahí, el que no coma en la vida no puede comer. Dice que no coma. Bueno, es que no puede comer porque no coma. Y dice, no, yo quiero comer. Pero si tú no estás trabajando. Oh, pero creo que el pato me mantiene. Y todo el mundo iría reportado de quien del pastor. Pero cuando tenemos que coger el pato, el pato es el que trabaja. Ah, me dice una cosa, pero el pato es el que no le gusta el trabajo. No. Y hay muchos que no le gusta andar a un tajo ni en defensa propia, porque son bien vagos. y todos le ponen, mira, allá abajo te tengo yo un trabajo lavando platos. Pero yo no quiero esa vaina. Yo no voy a lavar platos. Y yo vine aquí para los Estados Unidos. ¿A qué? Oye, yo quiero montarme una oficina allá que esté en Manhattan. Sí, por allá abajo en Manhattan han tirado para atrás. Sí, yo mandando. Mira, si tú no empiezas de abajo, ¿cómo te quieres mandar? Y le quiero jai, jai. Y con esta misma, tú te condenas con ella misma, tú te salvas. Muchos otros que vienen aquí no les gusta trabajar. Tú los ves haciendo, tú los ves con muchos Facebook y buscas de dónde tú trabajas, pero yo no trabajo que me llamó la evangelia a predicar la palabra. No. Dios no te llamó a predicar. Tú lo que vives una vida suave. Lo que te gusta es viajar en avioncitos que te estén viajando de aquí a Venezuela, de Venezuela, a Chicago, de Chicago, Alemania, que lleven para Texas y todos esos lados de cachetes para que digan que tú viajaste. Pero de cachetes que para tú te mantengas. Eso no va así. Entonces, cuando la mujer se casa contigo y dice, ay, pero aquí yo tengo que pagar yo todos los billes porque tú aquí no vas a hacer nada. ¿Cómo aquí no vas a hacer? Si aquí me lo que hacen es más que viene a televisión. Se entra a vivir a televisión y no hace nada. Y no da un trabajo de defensa propia. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, si no trabajas es que no comas. No comas, no comas, porque no está trabajando. No comas. La palabra misma te lo dice. Si no trabajas, no comas. Eso es lo que yo te traje. Un chorro de evangelistas pastores perezosos que no les gusta el trabajo. Jóvenes, que Dios los llamó a las cosas de él pero no vas a sentarte en una banca sin...